Va cantando el pereconero Vendiendo tu mercancía Son las cinco y yo le quiero Nos viene anunciando el día Alevántese señora Que se hace de mediodía Dale que vienen los potes Con espuma de alegría Dale que vienen los potes Con espuma de alegría Aquí llegó el panadero Pan, pan, pan Hay galletas y bizcochos Marriante Y atrás viene el mandoquerón Galletica mis mandoca Y atrás viene el mandoquerón Gritando Te atré por los días Llevo mango, llevo piña, guineo y chirimoyas También traigo niemas frescas Gallinas gordas y pollos Panorama, panorama Con las últimas de hoy Un hombre que se ha quintao Desengaña buen amor Un hombre que se ha quintao Desengaña buen amor Ya se acaba el primer premio Un, dos, tres Solo quedan dos quinticos Palaceres El carnicero en su ruro Gritando de cuando en vez El carnicero en su ruro Gritando de cuando en vez Caminando por las calles Rungo a la plaza varal Un carbonero de empeña En que le deben comparar El carbón ya es ajadito El mejor para planchar Y apuesto que a cinco reales Nadie te los puede dar Y apuesto que a cinco reales Nadie te los puede dar Como que no vais muñeco A limpiarte Los dejo muy brillantes Por un real Tengo pomá, crema negra Y un marrón que es especial Soy el mejor limpio Abotaje en la plaza varal Soy el mejor limpio Abotaje en la plaza varal